Tengo el honor de presentar. Y voy a hablar de mi amigo Ramón Brinier. Yo soy una persona que me acuerdo de muchas cosas. Y una de las cosas que yo me acuerdo es cuando tuve la oportunidad por primera vez de conocer a Ramón Brinier. Año eleccionario 2000, bueno 99 más o menos, que viene a conocer a Ramón, 1999. En mi sector, yo soy del barrio Caguana, sector Cayuco, Marcela, Vieja. Yo me encuentro, me habían hablado de un muchacho de lares, que era la línea para ganar el Distrito 21. Y ese día, me habían hablado, yo no votaba por dos meses en la rejección, pero estaba activo en la avanzada de José Miguel. Y ese día yo veo a Ramón Cito caminando con un joven que se llama Pepe. Este es el apellido de Pepe. Pepe estaba en la guardia de la directiva de Capítulo. Después de la parada de Día de Calguaman, el Osalto, nieto de dos... Dos a las ocho, gracias. Pues Ramón Cito iba caminando con Pepe, en una unidad, unidad número uno, sin guaguas de sonido, sin avanzada, con un sol brutal. Y por ahí él iba caminando a un fin, solo, con Pepe. Y yo lo vi. Bueno, que yo corría la bicicleta y le decía, ¡Montra! Me impactó porque fue la primera vez que yo vi un candidato a representante caminando. Los demás van a las casas, llevan el mensaje, en casa, se ofrecien debajo y han ido todos los candidatos. Jamón fue. Pero ese día lo vi, aguantando solo, caminando. Y hay que reconocer algo, una virtud, que tiene Jamon Cito. Yo no sé cómo él lo hace, pero lo hace. Jamoncito, lo mismo está en Ponce, que está en Guayanía. Que está en Yauro. Que está en Lague. Que está en Uduado. ¿Cómo él lo hace? No lo sabemos, pero lo hace. Jamoncito es uno que camina, que lleva la pava en el corazón y a todos lados. Este tipo de candidato es el candidato ideal de cualquier partido político. por eso nosotros no estamos todos los días en la calle, caminando. Y hoy me reafirmo, me lo compruebo, yendo a lugares donde hace 20 años no había ido ningún popular. y como la gente llena. Y el éxito del Partido Popular ha estado en las caminatas y lo hizo Luis Muñoz Marín y Jamoncito Sabiéndolo lo sigue haciendo. Ahora más porque por el distrito senador de Ponce. Miren, aquí vienen muchas personas y como estamos entre populares, hoy no voy a hablar entre populares, aquí vienen muchas personas a dar muchos mensajes bonitos, gritando, hablando con palabras de domingo, muy yo lo cuento. Eso no sirve de nada si los líderes no hacen lo que hace mucho, para la calle, a caminar, a sudar la pava, a buscar los votos. Eso es lo que tienen que hacer los candidatos. Trabajar por el Partido Popular. Y Ramón ha sido un trabajador incansable por el Partido Popular. Lo mismo trabajó o trabajó desde la cámara que lo hacía desde su casa que venía y lo hacía en nuestros campos. Desde que Ramón aspiró al Senado. Recuerdo que yo recibí muchos golpes por eso. Pero los líderes, por esto que yo hice en aquel momento, cuando Ramón llegue al cuadro, que yo estaba con él, en el primer programa de celebrar el mercado, sin dudar, solté lo que estaba haciendo, estaba en un recodido de dinero para unas personas, unos niños con necesidades de cuadro. Subí, fui, ni corto, ni perezoso, endociaron y lo sigo endozando. Los líderes hacen eso. A los líderes no le tienta el pulso. Y endozó por muchas razones. Subora legislativa ha sido una de las mejores obras que ha tenido un representante en el Instituto 22 y la obra se ve. Además de eso, siempre ha estado presente para el Partido Popular. además, que el vecino de mi pueblo solamente nos divide un río colinda con el cuadro. Los subvaleños se ven de sentir orgullosos de tener un senador vecino y amigo doctuado. No venir todos los candidatos vienen y dicen y qué caro, todos tienen familia y doctuado buscar a todos los candidatos y decir todos tienen familia y doctuado. Por favor, vamos a mirar las cosas como son. Ramoncito no es doctuado por un río. Usted cruza las lozas y llega a casa de Ramón. Cuando estuve reorganizando el Partido Popular Democrático doctuado no hubo una sola vez que yo le pidiera a Ramón que estuviera conmigo en la reorganización y me dijera que no. Siempre estuvo dándome la mano en la reorganización y llevando el mensaje del Partido Popular. Y saber ir a una reunión en Caguana con 100 y pico de personas o mover uno en Las Palmas con 25 sin importar la cantidad siempre ha sido el trabajo. El 18 de marzo el Partido Popular Democrático va a enfrentar una de las primarias más importantes en su historia política. y vamos a enfocarnos en el distrito Senado de Reposo. Existen seis candidatos de los seis candidatos hay uno más comprometido que otro hay otros que yo no lo he revisto y soy el presidente del Partido Popular en el Partido Popular. Así es que es ahora que necesitan y no viene jugado yo no quiero saber cómo van a ser como senadores así que por eso es que no vamos a votar. Pero hay un hombre que yo sé que va a llegar si no yo llego a la casa porque me queda cerca y lo decimos son de broma porque sé que Jamón está bien comprometido con todo como lo estuvo y lo está. Es una mano amiga. Yo le aseguro a ustedes que yo voy a ser el alcalde de la ciudad del Biblio. Y como alcalde yo necesito a una persona que me ayude a bajar los fondos que acá con la obra grande de los cuatro municipios del Distrito 22 Zamón los conoce muy bien uno de los más necesitados de los demás abandono lleva 20 años bajo el yugo del PNP en Ecuador. Ramón hizo el trabajo como representante y el PNP saboteó su trabajo porque no tenía un alcalde popular que lo defendiera. Ese momento llegó a su fin. Sabemos todos aquí que vamos a votar por Ramón. Lo importante no es que aquí salgamos a votar por Ramón. Lo importante es que este mensaje que le estamos llevando a todos ustedes ustedes se conviertan en los ojos de Ramón en los oídos de Ramón en la boca de Ramón en las piernas de Ramón en las manos de Ramón que salgan a la calle a llevar el mensaje del Partido Popular que todos caminemos que ayudemos a Ramón que ayudemos a Alejandro que ayudemos al Partido Popular el Partido Popular es de Ramón es un soldado más del Partido Popular que está sacrificando a su familia poniendo el frente por el Partido Popular para estar de nosotros a hacer el trabajo para llevar a Ramón al Senado para llevar a los compañeros a la alcaldía y para llevar a Alejandro García Padilla a la Gobernación no quiero abundar más pero sí le quiero pedir que estas palabras que muy tranquilamente le hemos llevado en la noche de hoy porque no quiero entrar en el fuego político eso lo damos para el viking aquí todos somos populares y si hay uno que no sea popular bienvenido a la Casa Grande del Partido Popular yo le quiero pedir a todos quedan 15 días quedan apenas 15 días que de hoy en adelante salgan de la casa se pongan los tenis igual que Jamón igual que yo que se tiren a trabajar por el Partido Popular y ayuden a este hombre a hacer el próximo senador de Puerto Rico con usted Ramón Lleve aplausos